hola gente autodinámico yo soy gabo salazar y hoy estoy en puerto escondido oaxaca que es la última parada de nuestra ruta corolla 2017 para conocer por supuesto el corolla 2017 que si a lo mejor por afuera se ve bastante similar a la generación anterior hay que recordar que este es un facelift sin embargo es un facelift que empieza a tener varios cambios sobre todo en el tema del diseño muy sutiles en la parte de afuera y en la parte de adentro aparte que también tenemos un poquito de mejoría en los motores que ya conocemos así como también toyota nos dice que coro la desconfianza así que lo que hizo fue traernos a prueba el estado de oaxaca a muchas carreteras para ver cómo este auto no nos puede dejar parados en ninguna de las múltiples carreteras que recorrimos en este recorrido así que aquí les va un poco de qué se trata este auto y qué tiene de nuevo la idea es manejar desde oaxaca ciudad hasta huatulco dormir ahí y al día siguiente manejar a puerto escondido todo esto por supuesto con la idea de disfrutar dos hermosos paisajes que oaxaca tiene que ofrecer pero también para probar la durabilidad y manejo del corolla además del look más deportivo la mecánica del auto tuvo algunos cambios en el cual se le agregó la transmisión cvt como opción para las automáticas y se subió la potencia a 140 caballos de fuerza y aunque esta combinación no suene nada impresionante la realidad es que el corolla nos sorprendió por ser un auto más divertido de manejar de lo que esperábamos así es una transmisión cvt con un motor 1.8 litros con cambios simulados de 7 velocidades detrás del volante es divertido ahora estamos en mazunte un pueblo mágico que es también una de las playas más bonitas del estado de oaxaca y déjenme les platico un dato corolla como nos dicen por acá este carro se fabrica en mississippi en los estados unidos sin embargo a partir de la siguiente generación que prudente llega al mercado como modelo 2019 o 20 ya va a estar fabricado en méxico sin embargo este corolla se fabrica en la misma planta donde se hace también la rap 4 en mississippi eeuu y el interior de nuestro corolla es ya un lugar bastante conocido es de hecho el mismo interior básicamente que hemos visto en todos los demás corolla de esta generación nada más son pequeños detalles bastante sutiles los cambian para hacerlo ver un poco más limpio y minimalista por ejemplo el tablero es diferente la forma en que las líneas justamente envuelven la pantalla central en todas las versiones es de 8 pulgadas en este caso tenemos el sistema que también trae navegación y también el aire acondicionado automático de una zona cambia porque ahora en lugar de ser perilla son pues estas palanquitas en fin son pequeños detalles nada más para ser un poco más refinado sigue siendo un interior bastante moderno con combinaciones de colores interesantes como este azul con negro en los asientos parcialmente tapizados en tipo piel y tela por supuesto así como también diferentes materiales que tenemos aquí plásticos suaves imitación piel imitación piel la parte de abajo también las puertas son plásticos duros pero con detalles azules es un interior acceso bastante bastante diferente a lo que uno esperaría de un tradicional y casi que ya conocido corolla si es diferente es una muy buena calidad la que tiene en general no tanto en cuestión de materiales suaves o algo sino de ensambles un auto que se siente duradero al final como dice justamente el dicho es un corolla y un corolla no falla corolla es confianza y eso tiene todo el sentido en cuestión la durabilidad si sientes que este carro te va a aguantar como para que se lo eres todavía tus hijos o tus nietos en cuestión de equipamiento en versión más equipa tenemos por supuesto encendió con botón como les dije el sistema entretenimiento de toyota que me gusta mucho que tiene usb bluetooth auxiliar también la pantalla color incluye el navegación en este caso es solamente la versión así para la que trae navegación pero bueno tenemos navegación aire función automático la caja velocidad de cvt en este caso dos portavasos por acá un descansabrazos también con algo de almacenamiento así como la guantera también cámara de reversa lo cual está maravilloso habían visto ustedes una mejor vista en la cámara de reversa como la playa qué tal es bueno también cámara de reversa tenemos una pantalla monocromática en la parte de acá junto con todo su instrumento como ya lo conocemos un espejo electrocrómico como ya expresión un quemacocos también tenemos por acá en fin es un auto que viene muy bien equipado que en general no 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 es que no sorprenda pero es confiable en el sentido de que trae todo lo que tú esperas que un auto este precio traiga y nada más es un auto como que muy a la segura y es lo que ha enganchado a mucha gente que le gusta mucho corolla porque es un carro que ya lo conoces y que no es que no te sorprenda pero simplemente es un carro predecible y es lo que mucha gente le encanta de este auto en el exterior también tenemos iluminación led y su clásica luz diurna en led también sin embargo dependiendo a la versión ya sea que sea la versión se que es la más deportiva o las demás versiones vas a tener una iluminación un poco diferente así como una fase más deportiva una de las cosas que distinguen al corolla de su competencia es el equipamiento pues desde la segunda versión tenemos ya 8 bolsas de aire frente de disco en las 4 ruedas y control electrónico de estabilidad además vas a poder escoger el corolla entre 7 versiones diferentes para escoger entre manuales y cvts por cierto que en estos tiempos se alegrarán de saber que el corolla también es uno de los autos que mejor consumo de combustible nos estuvo dando por supuesto que lo trajimos en carretera de velocidades controladas y es por eso que estábamos sacando entre 16 y 17 kilómetros por litro sin embargo en la ciudad he tenido la oportunidad de probar otros toyotas y son de los autos que también son muy buenos en cuestión de consumo por cierto que sin autodinámico diéramos premios le estaríamos dando un verdadero premio a la campaña publicitaria de toyota porque la campaña que tienen de corolla es confianza con diferentes actores mexicanos y diferentes situaciones en donde el corolla no los deja la verdad es que está para aplaudirles por favor vayan a ver los comerciales de corolla es confianza porque si están bastante bastante chistosos se los recomiendo mucho de hecho ustedes siempre creen que yo vengo solo en los carros que manejo pero no es así siempre viene gente de todos lados los precios se los dejamos abajo en la descripción del vídeo para que vean cómo está parado en cuestión de sus rivales que por supuesto vaya que son muchos está el mazda 3 el honda civic el kiafort el nissan centra volvay en dieta en fin hay muchísimos entre los cuales escoger sin embargo lo que corolla ofrece es sin duda alguna su legendaria durabilidad es un auto muy sencillo con el cual vivir para todos aquellos que simplemente requieren un auto que sea bonito que sea funcional y que no les falle como siempre les digo recuerden que este es un primer vistazo luego tendremos el corolla ya a prueba completa para decirles lo bueno y lo malo de este auto lo que sí les puedo decir es que lo bueno si tiene que ver la durabilidad tiene que ver también el manejo que es algo que no esperaba mucho decir acerca del corolla la verdad es que se maneja bastante bien es un carro muy espacioso y ya estaremos viendo qué otras cosas podemos descubrir de él el día que lo tengamos completamente a prueba sí que alguno de ustedes seguro tiene un toyota y me gustaría saber qué opinan del toyota y si es corolla mejor que nos digan qué opinan sobre ese auto déjenlo abajo en los comentarios suscríbanse autodinámico por supuesto para seguir haciendo más de estos vídeos mi nombre es gabo salazar y yo me voy a la playa desde aquí desde puerto escondido oaxaca bye